La 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 Un corazón de madera me voy a mandar a ser, pobre mi serrana y tan bonita, que no sepa sentir penas, ni sepa lo que es querer, pobre mi serrana y tan bonita. ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? La que se ha sentado querido, 70 palos merece, pobre mi serrana y tan bonita. La que se ha sentado querido, 70 palos merece, pobre mi serrana y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!